¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A través de su cuenta en Twitter, el mandatario resaltó el espíritu alegre y renovador de la organización de la joven vanguardia artística cubana y su voluntad de llevar lo mejor de la creación de sus miembros a cada rincón del país. En el texto del mensaje, el mandatario expresa, La querida HS llega a 35 años de fundada con el reto de jamás envejecer y de llevar su arte joven y revolucionario a cada rincón de la isla. ¡Felicidades muchachos! Contamos con ustedes para seguir poniendo alma y corazón a Cuba. Que la mística de la asociación nunca muera, refiere el tuit del presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Y precisamente a la labor de la Asociación Hermanos Aís en estos 35 años de existencia. Dedicamos los primeros minutos de esta emisión. La asociación Hermanos Aís celebra sus 35 años con un compromiso de fidelidad a sus esencias, que son las que plantearon los fundadores. Pero la responsabilidad mayor, obviamente, está con el presente y el futuro. Los artistas jóvenes casi siempre se proponen trazar nuevos caminos, independientemente de la contundencia formal, estética, conceptual de sus obras. Y el diálogo con su contexto, con la sociedad que los acoge, es inevitable. Por eso la organización tiene que seguir siendo ámbito privilegiado para el debate sobre temas asociados a los problemas de la creación y sobre la proyección social de la obra. Hace falta capacidad de diálogo, voluntad de alcanzar consensos en un ejercicio de pensamiento colectivo. La organización ha acogido durante 35 años a excelentes creadores que no han descuidado las discusiones sobre cuestiones estéticas y las responsabilidades del arte. Y a eso habría que sumar la responsabilidad que la política cultural le reconoce, ser contrapartida comprometida de las instituciones. El desafío para la actual dirección de la HS es titánico y lo es para todos los asociados. Son momentos cruciales para la sociedad. La apatía no puede ser opción. Hay que partir de la certeza de que la mejor manera que tienen los artistas de apoyar, sostener y mejorar un proyecto social, que es también un proyecto cultural, es crear. Con el arte también se hace revolución. Yuris Nóridó en el Noticiero Cultural. Y como parte de las celebraciones por los 35 años de la Asociación Hermanos Saís, hace apenas unos minutos, siete destacados exponentes de la cultura cubana recibieron el premio Maestro de Juventudes en el emblemático Teatro de la Biblioteca Nacional de Cuba, donde fueron pronunciadas por Fidel las célebres palabras a los intelectuales hace seis décadas. En esta ocasión recibieron el reconocimiento el Escriptor y Premio Nacional de Cines en el Paz, la investigadora teatral Vivian Martínez, el coreógrafo y bailarín Miguel Iglesias, el crítico cultural Manuel López Oliva, el director de la guerrilla de teatreros en Granma René Reyes, el historiador Luis Figueroa y el Premio Nacional de Música Bobby Carcassés. También en ese acto fue conferido por vez primera el sello aniversario 35 de la asociación, que desde hoy se concede a personalidades de la cultura e instituciones. En la mañana y como parte del programa de celebraciones por la efemérides en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saís y en presencia de los integrantes de su Consejo Nacional y un grupo de personalidades invitadas, se presentó el libro Juventudes de la casa editora Set de Belleza. El libro Juventudes del historiador pinareño Luis Alberto Figueroa fue presentado este lunes 18 de octubre en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, coincidiendo con el aniversario 35 de la asociación Hermanos Saís. En la presentación estuvo el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, quien resaltó la importancia de un texto como este, el mejor homenaje posible a esos jóvenes revolucionarios asesinados el 13 de agosto de 1957. La presentación contó además con la presencia de José Ernesto Novay, rector de la Universidad de las Artes, y Rafael González Muñoz, presidente de la asociación Hermanos Saís. Se trata de una selección de lecturas de los hermanos Luis y Sergio Saís Montes de Oca, que esta vez incluía acotaciones que ellos dejaran a los márgenes de sus libros, evidenciando la forma aguda y lúcida en que leían los dos jóvenes, asegura el propio Prieto, quien estuvo a cargo también del prólogo del libro. Luis Alberto Figueroa muestra la base martiana y la hondura del pensamiento de estas figuras, que tienen un sitio relevante en la vanguardia de la juventud cubana. Una colaboración de Lucía Martín Martín para el Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación. La agencia de noticias Prensa Latina informa que varias salas y teatros de la escena cultural en La Habana reabrieron sus puertas desde este fin de semana a propósito de las actividades de la jornada por la cultura cubana. El Consejo Nacional de las Artes Escénicas anunció la reapertura de la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, el Café Teatro y la Sala Tito Junco del Complejo Bertolt Brecht, la Sala La Tintalla, La Edad de Oro, Sala Teatro La Villa, Garay Gocéano, el Arca y la Carpa Trompo Loco del Circo Nacional de Cuba. Durante el mes de octubre y el resto del año, otros espacios se sumarán a la programación, como el Teatro Trianón a partir del miércoles 20 y Teatro Las Carolinas, Uber de Blanc y la nave Oficios de Isla, que comenzarán el día 22 del presente mes. Por su parte, el portal web de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba da a conocer que luego de su partida el 5 de octubre pasado desde el cosmódromo de Baikonur, la grabación de escenas del que será el primer filme rodado en el espacio. La nave espacial Soyuz MS-18 los condujo a tierra kazaja. Junto a Oleg Novitskiy, cosmonauta de la agencia espacial rusa, el director y la actriz de El Desafío, título del histórico largometraje, aterrizaron en las cercanías de la localidad de Seskafgang. Durante estos 12 días en el espacio, el reducido equipo de rodaje logró grabar 40 minutos del filme. Y terminamos en el periódico Trabajadores, que anuncia que la compañía Acosta Danza, que dirige el primer bailarín Carlos Acosta, se presentará en el Teatro Real de Madrid desde este viernes 22 y hasta 24 de octubre con el programa llamado Evolución, que incluye obras significativas de su repertorio. Subirán escenas a Tori del cubano Raúl Reynoso, también bailarín del elenco, Paisaje, Son Dan, La Nuit del sueco Pontus Lidberg y Twelfth del español Jorge Cresis. Pero quizás la mayor atracción será la actuación del propio Carlos Acosta, quien bailará las piezas Mermaid del belga Sidi Larbi Cherkowi y Two de Russell Malipans. Y precisamente con el tráiler de Satori, coreografía que se presentará en el Teatro Real de Madrid, cerramos nuestras revistas de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le contamos de las acciones de las fiestas de la cubanía en Granma. No abandoné la sintonía, enseguida estoy de regreso. Te quedarás porque te doy cariño, te quedarás porque te doy amor. Mi nombre es Leonelis Cárdenas Díaz, soy musicóloga especialista del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana y estamos felices porque al fin podemos declarar el bolero Patrimonio Inmaterial de la Nación. Es un género al que se le debía esta declaratoria hace mucho tiempo debido a todo lo que ha legado y todo lo que ha aportado a la música cubana. En tanto es baloarte, es identidad, es una fusión de elementos hispanos y africanos que son los pilares fundamentales de nuestra música. Entonces nada, felices de que al fin el bolero sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación Cubana. Lo anunciaba antes de la pausa, ayer inició en la ciudad de Bayamo la vigésimo séptima edición de la fiesta de la cubanía como parte de las acciones que se desarrollan por el Día de la Cultura Nacional. Un amplio programa de actividades tiene lugar hasta este miércoles 20 de octubre en la capital Granmense. Con los detalles, nuestra corresponsal en ese territorio. La fiesta de la cubanía regresa como ya es habitual en cada octubre. Esta vez su programa incluye un centenar de opciones que llegarán al público de manera online y presencial cumpliendo protocolos higiénicos sanitarios anticovid. La primera jornada honró al independentista Francisco Vicente Aguilera Itamayo en ocasión de conmemorarse el bicentenario de su natalicio. El evento teórico Crisol de la nacionalidad cubana abrió sus puertas con el panel Francisco Vicente Aguilera Paradigma de una ética virtuosa. En el mismo se ofrecieron detalles relacionados con los contextos sociopolíticos culturales en que creció y se desarrolló aquel señor de esclavos y haciendas, amante de la justicia y el decoro que impulsara el desarrollo cultural de la región. Presentaciones de publicaciones periódicas y el libro Francisco Vicente Aguilera, su papel en la inmigración, fueron otras de las actividades realizadas. A cada propuesta se sumaron actores y actrices del territorio con fragmentos de piezas teatrales que evocaron momentos en que bardos vallameses anteponían intereses libertarios a vida y fortuna. Espectáculos infantiles protagonizados por talentosos artistas tuvieron gran acogida de público, mientras en la noche Raúl Paz ofrecía el concierto inaugural de la cita. En él ejecutó melodías de su último disco intitulado El Puente. A causa de la COVID se volvió un disco muy íntimo también, entonces lo llevé a mí, fui haciendo un disco muy mío también, a pesar de que Un Puente hacía lo que vendrá, y ahí salió este disco. Mientras, en la sala José Joaquín Palma, el dramaturgo Freddy Núñez Estenos y Teatro del Viento volvían a colmar expectativas con la puesta Totabien, una obra que invita a dirigir nuestras miradas hacia la construcción de una sociedad mejor. Hoy, la fiesta de la cubanía rinde honores a la Asociación Hermanos Saiz por los 35 años de creada esa organización vanguardista. En tanto, espacios literarios, musicales y teatrales podrán disfrutarse en la red de redes a través de videos Crisol y otros sitios del Ministerio de Cultura. Hay que empezar a regresar a la normalidad, y qué bueno que la cubanía sea esa puerta de apertura, qué bueno regresar desde la cultura, qué bueno regresar desde el arte, empezar a retomar la vida porque las clases inician, porque toda la vida debe regresar, entonces mantener la cubanía es un acto de fe en la cultura cubana, es un acto de respeto a la cultura cubana. Dedicada al Bicentenario del Natalicio de Francisco Vicente Aguilera, al aniversario 60 de Palabras a los Intelectuales y al Son como género musical, la fiesta de la cubanía valida una vez más el rol de las artes y su trascendencia. En Gran Maya, Kelin Pérez, Noticiero Cultural. Y durante el fin de semana, nuestro cine y la música cubana han sido protagonistas de las jornadas del Festival Internacional Cervantino, que dedica a nuestro país su edición 49 y que coincide con la celebración de la Jornada de la Cultura Cubana. Desde la ciudad de Guanajuato recibimos los detalles por medio de un equipo de nuestro Noticiero Cultural que asista al encuentro. La ciudad de Guanajuato, Patrimonio Cultural de la Humanidad, es considerada la joya colonial de América. Como dato curioso, esta urbe ostenta el récord Guinness con la mayor cantidad de callejones, unos 3.250. Ahora les propongo hacer un resumen de las principales actividades acontecidas en las últimas jornadas de esta 49 edición del Festival Internacional Cervantino. Un ciclo de cine cubano se exhibe en dos sedes universitarias en las ciudades de Guanajuato y León, conformado por más de 20 títulos producidos entre los años 1962 y 2018. Películas, documentales y noticieros ICAI conforman la muestra con autores como Fernando Pérez, Octavio Cortázar, Santiago Álvarez, Tomás Gutiérrez Alea y Alejandro Gil, entre otros nombres esenciales de nuestra filmografía. La cinta Retrato de Teresa de Pastor Vega abrió las jornadas de proyecciones para acercar al público desde el séptimo arte a temas y realidades de nuestra cotidianidad. Están todos los títulos fundamentales que pueden caber en una selección de 22, 23 títulos. Repito la presencia de Alejandro como presentador de su obra y películas de prácticamente todas las épocas de la revolución. Y estoy seguro que la obra de Santiago, de Titón, de Humberto, de Fernando, como las de los realizadores más jóvenes, hombres y mujeres, va a ser muy bien recibida en este festival, tanto como lo van a hacer también los animados de Juan Padrón que tienen esa presencia. O sea, hay también la posibilidad de que los pequeños de acá disfruten del ciclo. Yo creo que es muy importante, muy importante que se haya este esfuerzo. Para el Sesteto Santiago, los escenarios mexicanos resultan familiares. Sin embargo, es esta la primera ocasión en la que participa en un festival cervantino. Desde la Alhóndiga de Granaditas, la música tradicional cubana hizo bailar a los asistentes a este concierto que repasó temas de su repertorio y de la autoría de otros grandes músicos y exponentes del son. Para el Sesteto Santiago es un orgullo y un honor, un premio además, estar acá en el Festival Cervantino de este año. Es algo muy anhelado por nuestra agrupación, era algo muy anhelado. Hace varios años que hemos hecho el intento por participar en este festival, reconociendo precisamente la magnitud del festival, la importancia del festival y todo el prestigio que tiene este festival. Por lo tanto, estar aquí para nosotros es parte o es un eslabón o un paso más en esa escalera que queremos tener con el trabajo de la música cubana. En esta misma plaza, la Reina y la Real compartieron escenario, un acercamiento a otras maneras de concebir la música urbana desde la isla. Es esta la esencia del Festival Cervantino, propiciar un intercambio plural desde diversas manifestaciones o estéticas. Es un placer y un honor poder participar en este Festival Cervantino. Es una experiencia única en nuestra carrera, nos va a marcar de por vida. Es un festival bien grande y bien importante. Y bueno, creo que va a marcar una diferencia, un antes y un después. Hoy ya está marcando una gran diferencia para nosotras, de verdad, que hayan incluido este género, de alguna manera, urbano, en un festival que tiene tantas aristas dentro del arte, ¿no? Como tal, ha sido demasiado bonito, demasiado intenso, por decir de alguna manera. En su quinta visita a Guanajuato, el pianista José María Vitier se presentó junto a su cuarteto, integrado por la soprano Bárbara Llanes y los músicos Yarol Diabreu y Abel Acosta. México ha tenido un especial significado en la vida profesional de Vitier desde las múltiples colaboraciones que también ha sostenido en el cine y la ópera. El Teatro Benito Juárez, una joya arquitectónica de la ciudad, fue el escenario de este especial reencuentro. Bueno, aquí hay como un valor añadido en los conciertos. Cuando está Cuba y México juntos no se trata solamente de un concierto, no se trata solamente de mi música, porque la música hay aquí. Se trata de una cosa entrañable que le va por dentro a este pueblo como el nuestro. Eso es muy fuerte. Y después he tenido innumerables oportunidades de comprobarlo. En el propio Cervantino, que este es mi quinto, empecé a venir hace 24 años, yo creo que si es más grande de los cubanos dijo que su mejor amigo era mexicano, pues algo de eso nos toca a todos nosotros. Hasta el próximo 31 de octubre se desarrollan las jornadas del Festival Cervantino en Sedición 49. Esta semana estarán llegando otros exponentes de la isla. La música, la narración oral, entre otras manifestaciones, estarán presentes en los escenarios de la ciudad de Guanajuato. Desde aquí reportamos Juan Gabriel Gordín y Roilán Pardo Cabrera. Ahora hacemos otra pausa en nuestro recorrido informativo para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento nos acercamos a la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí en el aniversario 120 de su fundación. No abandone la sintonía. Enseguida estoy de regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! El Fondo de Fomento del Cine Cubano surge a partir de la necesidad de impulsar la creación cinematográfica en el país. Un proceso largo de intercambios y discusiones entre creadores e instituciones que trajo como consecuencia la promulgación del Decreto Ley 373 y la normativa complementaria que lo acompaña. Dentro de ese Decreto Ley, uno de los entes más importantes regulados es precisamente el Fondo de Fomento, que era un reclamo de los creadores y que ciertamente en todos los países donde existe un desarrollo cinematográfico también pasa por el fomento de la creación. Y el fomento de la creación, entre otras cosas, pero fundamentalmente, pasa por entregar financiamiento para que esa creación se pueda desarrollar y se pueda realizar y finalmente tenga como resultado aparecer en pantalla, en esas pantallas de cine, que es lo que se aspira cuando creas. De ahí partió el surgimiento del fondo y su importancia. Yo creo que el balance es positivo. Yo creo que la respuesta de los creadores ante las dos convocatorias, bueno, tres convocatorias, pero bueno, las dos primeras que fueron las que se lanzaron y tienen los resultados el año pasado, fue una respuesta buena, fue una respuesta de presentación de proyectos, presentación de proyectos muy buenos, de muy alta calidad. Yo gané el fondo en dos proyectos, un proyecto para postproducción que se llama Vigilio desde el Gabinete Azul, ese proyecto que ya llevaba dos años, un poco más de dos años de trabajo, y ya estaba en el final del proyecto, y bueno, con la ayuda del fondo se pudo completar de una forma un poco más amplia incluso, por el camino que yo llevaba, porque ya ese dinero permite pensar en una estructura mayor para el terminado de la película, permite pensar en crear determinada publicidad incluso para la película necesaria, para poderse después mover en etapas de festivales, en buscar a gente de venta. Me presenté para Ópera Prima, que es la primera película, que es como el camino natural de hacer tu primer largometraje, o de enfrentarte a un proceso tan complejo como un largometraje documental, y complejo para mí por lo que es el tema del documental que estoy trabajando. Tener un apoyo es fundamental, yo creo que es un paso natural, no es algo excepcional, yo creo que es algo que debía suceder y que tenía que suceder, y que es muy bueno que suceda, que existe el fondo de fomento, que yo, y cuando digo yo, otras personas como yo, que también recibieron otros apoyos en el fondo, tengan la oportunidad de acceder a eso, es lo que debía suceder. Una experiencia que no solo apoya a los creadores, también los impulsa a moverse dentro de la industria del cine. El fondo en Ópera Prima me apoya en la producción de la película, no me ocurre 100% del presupuesto, por supuesto uno tiene que crecer y desarrollar su proyecto y presentarlo y moverlo en la industria del cine, en la medida de lo posible y los alcances que pueda tener, pero el fondo no es para que tú recibas, hagas y ya está, también es para mover la industria del cine, yo creo que eso es muy importante, y poder relacionarte también con otros espacios a nivel regional o a nivel internacional también más amplio. ¿Existe alguna insatisfacción respecto al fondo de fomento del cine cubano? De eso hablaremos en un segundo acercamiento al tema. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Gracias a la periodista Claudia Lugo por este acercamiento al tema que debatimos durante esta semana en nuestra sección Contrapunteo, los resultados y proyecciones del Fondo de Fomento del Cine Cubano. Usted puede participar del intercambio si nos escribe un mensaje a nuestro correo electrónico contrapunteo nc arroba cubarte punto cul punto cu o si nos deja un comentario en nuestra página de Facebook triple W punto Facebook slash noticierocultural punto Cuba. Y al cierre de esta emisión nos acercamos a la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. Fundada en 1901, la prestigiosa institución que celebra hoy su aniversario 120, ha sido la encargada de la conservación de los ejemplares de las publicaciones del país en cualquier formato. 94 kilómetros mediría el espacio que atesora el archivo más importante en nuestro país si se ubicaran los documentos de forma lineal. Así de trascendental es ese patrimonio. 120 años cumple la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, preservando nuestra memoria histórica y la riqueza cultural que nos identifica como nación. Nuestro equipo del noticiero cultural ha visitado en varias ocasiones la institución en búsqueda de testimonios de los especialistas encargados de resguardar y difundir los tesoros patrimoniales de tan prestigiosos centros. Hoy les presentamos algunos. Realmente esto es un lugar donde evidentemente todos los días se aprende, todos los días se aprende, todos los días tú encuentras algún incentivo nuevo para descubrir. Las conversaciones con los especialistas que vienen aquí es prácticamente una escuela. Desde siempre he estado en el área de manuscritos de especialistas, atendiendo público, nos han dado oportunidades incluso de publicar, sobre todo en la publicación digital Libre Ínsula y, por qué no, también en la revista de la Biblioteca Nacional. De aquí han salido muchas obras bastante importantes y el material que existe es inagotable y, por lo tanto, es muy llamativo para alguien que haya estudiado Historia y para alguien que haya trabajado también en otros centros de información. Así que trabajar cuatro años en la Biblioteca Nacional me ha aportado una experiencia de trabajo considerable. Además, yo soy graduado de la carrera de Historia. Siempre estuve familiarizado con el trabajo de las fuentes primarias de investigación y trabajar en un lugar donde se atesoran tantos documentos valiosos, que son testimonios de épocas que son decisivas para nuestros procesos históricos nacionales. De verdad que es un privilegio. Es un orgullo estar, pertenecer a la Biblioteca Nacional y poder acceder a esa información, descubrir, aprender en este camino de la investigación y del desarrollo profesional y también aportarle a la cultura, a los profesionales, a mi país en general, esos aportes, modestos aportes, a partir del estudio y la investigación de los fondos que contiene nuestra Biblioteca Nacional. Además de su rica historia y del privilegio de compartir con especialistas que también tienen una trayectoria distinguida y de formar parte de este espacio que reúne un simbolismo, un significado para nuestra cultura cubana. En próximas emisiones volverán los especialistas de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, para protagonizar una serie de homenaje a la institución en su aniversario 120. El Indrix, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos de las celebraciones por los 35 años de fundados de la Asociación Hermanos AIS. Le pusimos al tanto del desarrollo en Bayamo de la 27ª edición de la fiesta de la cubanía y nos acercamos a la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, en el 120 aniversario de su fundación. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Mañana los esperamos para compartirles sobre el acontecer del arte y la literatura en nuestro país. Hasta entonces nos despedimos como siempre con un saludo desde La Habana. Gracias. multitud conspiracy y nos vemos en el próximo año. agradecer a los contenidos durante muchos años de laída de los grupos dejen meats Noticia pero la educación número 5 aún más TOTOSápera L beasts por mí de la vida